Gracias a Dios, tengo la oportunidad de jugar, había llegado para este segundo torneo y lastimosamente había tenido una pequeña lesión y bueno, ya estamos tomando nuevamente el ritmo y bueno, contento por haber debutado. Sí, gracias a Dios ya llevo aproximadamente dos meses acá en la ciudad, donde he venido trabajando muy bien la parte física y gracias a Dios estoy bien adaptado para lo que se viene, que es lo más importante. Un lindo rival, un lindo partido para seguir peleando por cosas importantes, que es el objetivo principal que nos hemos trazado en este grupo.